Al menos 15 perros pitbull y mix que fueron rescatados de un criadero clandestino en el alamar permanecen en el centro de control animal, pues estos tenían enfermedades que requerían ser atendidas antes de proceder a la adopción, confirmó el director municipal de salud Luis Alonso Villegas Cueva. En total había poco más de 50 canes rescatados que con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que atienden la problemática del maltrato animal así como el rescate a los abandonados o en situación de calle, la mayoría ya tiene acompañantes. Ahorita hay 15 animales con nosotros, 15 mascotas con nosotros que nos han entregado porque detectamos que tienen enfermedades, están ahorita en el proceso de tratamiento, le vamos a hacer examen de laboratorio y cuando ya concluyamos esa etapa donde los animalitos se pueden entregar en perfectas condiciones a la ciudadanía, vamos a continuar este proceso de adopción. Villegas Cuervo aseguró que pronto saldrán del tratamiento médico para recuperarse y una vez concluido se buscará alguna familia interesada en adoptarlos. En otros temas el director señaló que las instalaciones del centro de control animal continúan en remodelación y ampliación y prevén este terminado en agosto o a más tardar en septiembre de este año. En lo que respecta a la construcción afortunadamente vamos muy adelantados en el proceso, esperamos que entre agosto máximo septiembre esté concluida la obra y estamos promocionando mucho la adopción, más que el sacrificio es promover la adopción como es parte integral de esta última parte de nuestro programa. Para UTV Unirradio informa Esteban Mer.